¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy yo, Lisandro, aquí les traigo la parte 5 de Legacy of King Defiance. Empecemos. A ver, vamos a ver acá, carga partida. Aquí, porque yo había hecho este video antes, pero pasa y resulta que hubo un error de sonido, porque el micrófono se me jodió el donde va conectado y la puta que lo parió. Se me escuchó de estática todo el video y lo que es peor es que el video estaba bien nashado, por lo menos lo sentí tan fail, así que... Bueno, va a ver que sale ahora. Y acá tenemos que continuar el camino, si se acuerdan ya hemos encontrado la cegadora de... la cegadora esa de oscuridad, la que tenemos ahora. Y ahora estoy un poco sacado de onda, la verdad, un poco malhumorado, porque pasa y resulta que estaba grabando el video, y esta es la tercera vez que lo estoy grabando, porque justo me entró un mensaje de Facebook y yo me... y yo me cagué de bronca porque pensé que había cerrado Facebook. Pensé que lo había cerrado y lo había dejado abierto y me embolé porque... el mensaje me arruinó el video, el sonido de cuando recicis mensaje. Pero bueno, la tercera a la vencida, la tercera a la vencida, como dice el dicho. Estos enemigos molestos, como los odio. Voy a convertirme en sombra para encárgarme de estos enemigos que no me vean. Perfecto. Pero por lo menos no estoy tan fail como cuando grabé el video anterior, pero sí me siento un poco fail grabando porque estoy sacado de onda. Y cuando uno está sacado de onda no debería grabar, y yo no debería estar grabando, pero bueno. Y ese error gráfico que se vio ahí... Va, error gráfico no, sino ese poco detalle de los pixeles de las plantas, como se ven ahí. Ajá, vos vení para acá, vení para acá. Bien, perfecto, vamos, vamos, ahí, vamos. Vení acá, dame tu alma. Dame tu alma. Y vos también. Y ya que agarre tu alma, Ahora voy a convertirme en sombra y voy a pasar por esta parte. Voy a aniquilar a los enemigos estos molestos, en especial a la puta esa que echa magias. Que es la folla. Que les da power ups a los enemigos, que la odio. La folla está ye buena, pero... Molesta. A ver. Morite, toma. Y en cualquier momento se me va ahí el efecto, creo ya. Y a ver si me fue. Pero igual este no le da tiempo de reaccionar. Ajá. Había uno que intentó interrumpirme el ataque, pero no pudo. Ajá. A ver. Vos. Intentar matarte. De la manera más cool. Va, no me salió la puta madre, va. Me importa. Y con la cegadora, aprovecha que ya estamos ahí. Convertimos en sombra. No sé para qué, pero bueno, no importa. Quiero. A ver, por acá. No me canso de decirlo ya, si el convertido en sombra y corriente se parece a Strider. El, ¿cómo se llama el...? No, Strider no. Se parece a Shinobi. De Playstation 2. Al Ninja ese de la bufanda roja. Porque parece la bufanda, ¿cómo le corre? Parece una capa. Y son las alas. Bueno. Y se me acabó el efecto. Y acá, unos enemigos molestos. Los cuales me van a interrumpir más de una vez el ataque seguramente, estos hijos de puta. Como son unos heavy bien jodidos estos. Van a interrumpir el ataque a la concha de tu abuela, hijo de puta. A ver. A ver. Ay, Dios santo. Ja, ja, ja. Te voy a gallar, te saca el alma, te voy a comer. Vos, vení para acá. Vení para acá, no te me escapa. Ja, ja. Y creo que en cualquier momento se me va ahí el efecto. Y voy a aprovechar ya que tengo el efecto todavía y pasa por aquí. Porque estas gargolantes no nos dejaban pasar. Por el simple hecho de que... Y justo se me acaba el efecto. Por el simple hecho de que... Nos ven y cierran las puertas. Esa hija de puta. Y a ver. Vamos por acá. Tenemos que subir por ahí. Y voy a sortear a los enemigos. No tengo ganas de pelear contra ellos. Porque ya lo había hecho en el video anterior. Y la verdad es que para malgastar tiempo con estos enemigos no vale la pena. Porque cuando estaba grabando me había matado a estos enemigos. A todos los slots que salían por ahí. Pero como me sacó de onda el costo. No tengo ganas de estar perdiendo el tiempo con enemigos inútiles. Esa es la verdad. Vamos, saltamos por acá. Y cambiamos el plano espectral para... Para que se altere la estructura y podamos... Por aquí pasar. Y... Vemos esta imagen de ahí que se parece a... Igor Kárkarov. A ver. Contra todo pronóstico me topé con el mausoleo del propio Kane. Oh. Esto no podía ser una mera coincidencia. El mausoleo de Kane, ¿ah? Porque si se fijan bien en la imagen... A ver, un poco más atrás. Aquí. Si se fijan bien se parece a Igor Kárkarov. El sujeto de Dawnstrand que aparece en Harry Potter y el Kali de Fuego. El que venía con Víctor Krom y los demás. Se parece. A ver. Cambiamos de plano. A ver. Parate de en medio, ya. Así de ahí. Bien. Se parece a Igor Kárkarov, como les digo. A ver. Cambiamos de plano. Pero si se fijan bien ahora, se parece a Severo Snape. O sea, tiene dos caras, no sé. En el plano espectral se parece a Igor Kárkarov. Y ahora, en el plano material se parece a Severo Snape. Sharo, la verdad. Y agarramos este coso de acá. Blasón familiar de Kane. A ver. Blasón familiar de Kane. Ok. Y estos enemigos forros de vuelta. Como les digo, estos enemigos. Como les dije yo en el video anterior. Estos enemigos son los más comunes. Ey, la concha, la mierda. Que no me dejan de atacar. Patéticos ustedes. Como les digo, estos enemigos son los que más aparecen en la aventura de Raziel. Son los que más aparecen. Son bien forros. Su mundo es el mío, manga de forros. Este no es su mundo. Este es el mundo de todos. Sobre todo el mío. Estoy hablando cagada, la verdad. Ay, no. La verdad siento que este video está medio mal comentado. Porque como les dije, reiterando. Estoy medio sacado de onda. Porque hace rato me interrumpieron cuando estaba grabando. Me tocaron la puerta. Me tocaron la puerta y dije, no, estoy grabando, no me jodan. Le había vertido, pero se lo pasaron por el culo. Lo cual me cae como la reverenda mierda eso. Y encima había olvidado cerrar Facebook. Porque me sonó cuando te mandan un mensaje. Y eso me sacó de onda porque pensé que había cerrado todo antes de grabar. Pero bueno. Así que acá estamos de nuevo grabando. Tratando de poner la mejor onda posible. Pero sinceramente sigo malhumorado. Un poco sacado de onda. Pero acá vamos a darle igual. A ver, por acá antes que nada quiero ver. No, acá no hay nada. Ni acá tampoco. Bueno. Movemos esto. Para abrir esta puerta. ¿Y esta estatua es Kain? Se supone que es Kain, la verdad. Kain humano, claro. Y acá. Lindas recibidas estas sombras de mierda. Vengan acá. Cegadora de sombra contra fantasmas sombras. Bien. Epa. Vamos. Hay otras más. Ustedes. Vos. ¿Alguna más? Ajá. Vos. ¿Alguna otra? No. Perfecto. Bien. Subimos por acá. Acá. Colocamos el blazo en familia de Kain. Y por acá. Vamos a correr esto. Para poder ir a la siguiente cámara. De la siguiente cegadora. La cual tenemos que agarrar ahora. A ver. Perfecto. Epa. Vamos a correr esto. La fuerza que tiene ya se para correr esto. No es este tipo de cosas, ¿no? Eso sí que tiene fuerza y no. Macana. A ver. Perfecto. Lo corrimos un poquito por ahí. Un pelín más abajo porque si no nos llega un chota. Vamos por acá y abrimos esto. Que me encanta el efecto. Cómo se ve cuando ya se laven estas puertas. Cómo usa la cegadora. Como si fuera una llave. Genial se ve. Y el mecanismo. Cómo se abre. Se cierra. Me encanta. A ver. Ok. Usa telequinesis para romper objetos. Objetos. Ok. Vamos por acá. Subimos. A ver. A ver. Acá. Agarramos este huevo. Orbe multifaceta. Esa. A ver. Orbe multifaceta. Ajá. Epa. Lo colocamos acá. Y ahora. Con la telequinesis. Apuntamos. Hasta arriba. O sea donde está el oso es. Y lo rompemos. Que entre el lado del sol. Para que. Le dé al Orbe. Y así se active el portal. A ver. Y nos metemos aquí. De nuevo experimenté aquella extraña sensación de desplazamiento. Mientras era transportado una vez más a las ruinas vampíricas. Pero esta cámara. Era diferente de la primera. Muy bien. En su derrota. Los enemigos de los vampiros se vengaron con una terrible maldición. Afligiéndolos con una sed de sangre que convirtió a su noble raza en voraces depredadores. Esta maldición sumió a los vampiros en la desesperación. Y aparentemente condujo a muchos de ellos a la locura y a la autoaniquilación. ¿Qué podría haberlos devastado tanto como para empujarlos al suicidio? Miren eso acá. En estos murales vemos un vampiro acá. Que se está quitando la vida. Otros ahí también. Unos clavándose una espada. Algo los anda perturbando estos vampiros para que se quiten la vida. Vaya saber qué. Y bueno. Vamos acá. Cambiamos al plano espectral para poder pasar por aquí. Perfecto. A ver. Y por acá arriba no hay naranja realmente. No hay mucho. Más que slugs. Ahora sí voy a tomar el trabajito de matarlos. Porque siempre digo este lugar y limpio el lugar de los slugs. A ver. Ajá. No, no. Vení, vení, vení. A ver. Para que no me lo absorban el enemigo. Vení, vení. A ver. Ajá. Bien. ¿Dónde está el otro slug? Vení. A ver. Toma, cómete eso. Ajá. A ver. No hay más. Ajá. Acá hay otro. Vení, vení. Déjame atacar vos, hijo de puta. Vení acá. Dame tu alma. Porro. Perfecto. A ver. Por acá. No me hay almas. Upa. Y siguen saliendo. No tienen fin estos, hijo de puta. Y es por eso que me iba a molestar de matar a los slugs realmente. A ver. Acá hay un tomo arcano. A ver. Vos. Vení, vení. Vení acá. Quédate quieto, mierda. Ok. Bueno. Acá no mataría la oración. Porque si no voy a estar ahí todo el día matando slugs. Y no es la idea. Y bueno. Este. Por acá no hay nada. Nada interesante para agarrar. No más que el tomo arcano que estaba acá. Acá hay un coso para cargar vida. Pero fuera de eso no hay nada. Y vamos a ver. Vamos a agarrar la cegadora que tenemos que agarrar aquí. A ver. La forja para la cegadora. Y se quiere prender el portal. A ver. Y se cierran las puertas. Y aparece una estatua ahí. Lo había logrado. La cegadora estaba forjada con el poder de la luz. Ahora mi camino estaba claro. Buscaría a Ariel en los pilares para ver si podía aclararme algo. Ok. Encontramos la cegadora de luz. Por lo que significa que podemos irnos de esta zona ahora. Quiero decir. O sea del cementerio. Y acá tenemos un enemigo nuevo. Los cuales son estas estatuas. Esta estatua. Las cuales son bien pesadas. Y... Me costaba mucho atacar. Rorotarla. La forma de atacarlas. Es atacar cuando... Epa. Cuando hacen un ataque pesado. No un ataque rápido. Si un ataque pesado como ese. Aprovecha para atacarle. Porque ahí la estuñamos. Y empezamos a atacar. Y... Y la podemos atacar. Y le vamos rompiendo partes. Esos ataques pesados así. Aprovecha para atacarle. Y cuando quede medio estuñado. Le volvemos a atacar. Esos son unos enemigos bien pesados estos. Me acuerdo que antes. Las primeras veces que jugaba este juego. No estudiaba el patrón de ataque de estos enemigos. Me iba así nomás a atacarlos. Me iba así nomás y... Y cagaba fuego. Y este es el poder de esta cegadora. Hace un flash. Nomás que... Que atonte... Que enseguiese a los enemigos. Y ahí hemos derrotado a la estatua. Re fácil la verdad. Y acá se... Fracturó una puerta. Se fracturó, se... Claro. Se... Ahí se hizo una ranura para poder romper. A ver... Por acá no. A ver... Acá. A ver... Me encanta como se rompe. Para poder subir a esta parte. Y en la parte de arriba. Lleva nuevamente a la parte de arriba. Donde tenemos que... A ver... Por acá. Activar el portal para irnos. Esas estatuas aparecen mucho. A partir de ahora. Más adelante en el juego. Pero es la única forma de atacarlo. Es agarrarla. A ver... Activamos con el... Impulimos con luz esto. La única forma de atacarla es... Cuando hace un ataque pesado. Se quedan quietas ahí. Aprovecha para atacarlas. Porque las podemos estuñar con ataques. Y ahí nomás salir pirando. Porque si no... Si nos agarra, nos jodemos. A ver... Ahí está. Hemos activado el portal. Y nos vamos de la cámara. De esta cegadora. A ver... Perfecto. Y seguramente acá hay slugs. Sabía. Pero no voy a dejar que se coman entre ellos. Yo me los voy a comer primero. Antes que ustedes se coman entre ustedes. Mangarijos de puta. Porque ustedes son mi comida ahora. A ver... Vení acá. Perfecto. Ya que estás en el aire. Te cacho en el aire. Vení acá. Y creo que ya no hay más slugs. Eso es lo bueno. Aprovechando ahí... Escucho unas almas. Me las voy a comer. Y... Al plano material. Esta es la cegadora de luz. Todas hacen sonido diferente. Escuchen la normal. Escuchen a la oscura. Y escuchen la de luz. A ver... Vamos a ver acá abajo las cegadoras. Cegadora espectral. Cegadora material. Cegadora oscura. Cegadora de luz. Se ven geniales, ¿no? Y a ver. Vamos de vuelta. Y ahora que... Tenemos las dos cegadoras... Tenía dos medios para abandonar el cementerio. Solo necesitaba encontrar la puerta de salida. Bueno, ya se me adelantó Raziel. Ya dijo lo que yo iba a decir. Pero bueno. Igual lo vuelvo a decir. Ahora tenemos que buscar la salida del cementerio. Pero sin antes. Hay que agarrar un secreto. Este... Antes de que nos vayamos. Vamos a buscar un secreto para agarrar. A ver... Ahí está. Perfecto. Y nos vamos de esta zona de acá. Es para... La cámara trolleando. Y seguramente acá me van a aparecer enemigos. ¡Ja! Dicho y hecho. Enemigos. Y les voy a mostrar el poder de la cegadora esta contra estos enemigos. Cuando... Cuando... ¿Cómo se llama? ¡Epa! Estoy trabado. Se me lengua la traba. Cuando... ¡Ay! La puta madre. Estoy ya trabado. Cuando haces el ataque especial. El efecto que tiene contra los enemigos estos. Bueno. Contra todo tipo de enemigos. Menos las estatuas. A ver. Voy a absorber el alma. Porque... Ya me estaban... Matando. Hijo de puta. ¡Eh! Manga de Ford. Dejen de juego. ¡Mierda! ¿Cómo rompen la pija estos? Hijo de puta. ¡Ay! ¡Dios santo! Bueno. Les voy a mostrar el ataque. Ya que... No me dejaron estos mangas de follos. Así que bueno. ¡Ay! ¡Dios santo! Vamos por acá. No sé si por acá vengo o qué. Creo que sí. A ver. No. De acá no. No. De acá no vengo. Menos mal. Y ahí están los enemigos follos estos. Y ahora tenemos que ir para allá. Ahí están los enemigos molestos. Y están las... Bien. A ver. Les voy a mostrar el efecto que tiene la cegadora esta. El efecto que hace es esto. Los deja ciegos los enemigos. En un corto tiempo. Pero una vez que los golpeamos... Mierda ya. Si le hace el ataque. Pero una vez que los atacamos... Es como que ya... Este... Pierden el efecto de estuneo que tienen. Pero bueno. Ajá. Vení para acá. Dame tu alma. École, guau. Antes que nada voy a encárgarme... A ver. Me decía que... Voy a encárgarme ahora de la molesta esta de ahí. De esta... Bruja de mierda. Jajá. ¿Qué pasó? ¿No te dejes que tenés de aportarte? Jodete. Que se sienta que te estén punteando con la cegadora. Muérete. Ya chupo el alma a distancia. Jajá. A ver. A ver, a ver, a ver. Jajá. 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 Maldito vampiro, maldito a ustedes. Quédense ciegas. Vamos. Quédense ciegas. Jajá. 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 Un campo de fuerza desgraciado. Y está empezando a darle power-ups a los enemigos. A ver. Jajá. 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 Dame tu alma. Dame tu alma. Y vos. Vos también, vení. Jajá. Listo, vamos por acá A agarrar un pequeño secreto Por esta zona A ver, vamos a ver Por acá A ver si no hay enemigos por esta zona Espero que no Perfecto Subimos por aquí Y vamos a esta parte Impulimos esto con luz Y tenemos acá Un artefacto de salud Que no nos viene mal Y se nos alarga un poco la espiral de vida Perfecto Y bueno, ahora lo que nos toca Es ir al final del nivel A ver Pero sin antes Voy a ver Si nada, te graba la partida A ver, vamos a guardar partida Lo voy a grabar No acá, sino acá Por las dudas Tengo que regrabar el video Cosa que espero que no Pero bueno Vamos a ver Se van a la mierda No los voy a matar ahora No tengo tiempo de estar jugando Con enemigos de mierda Pudranse A ver Perfecto Quiero ver como estoy de la experiencia Antes que nada Un poquito Podría prender un ataque Pero Me vale Lo voy a prender en el siguiente episodio A ver Con la cegadura de luz Imbudimos esto Y con la oscura Este auto de acá Y Por fin La puerta cedió a los poderes de la luz y la oscuridad Con los que la cegadora había sido forjada El camino hasta los pilares estaba abierto Perfecto Y bueno gente Eso ha sido todo por ahora Espero que les haya gustado este video Este La verdad no se ha ido comentado como yo quería Porque bueno Ya estaba sacado de onda Pero bueno Así que Nos veremos en la siguiente parte Por comentar y por favor Suscríbanse Pase este video a sus amigos Adiós